El tiempo lo decide, que enfoque tu le das El tiempo es mas sabio si te vas y escuchara El no juzga ni promete, el es un medidor Unica fuerza en vida, sanadora del dolor Somos simple mortales con distintos ideales Y entre muchos pocos hay quien dicen son reales Pero en esta vida absurda, el sentir si es humano Y cuando digo que te quiero, el sentimiento no es en vano A pesar de lo ocurrido, mi sentir esta latente Puedo decir lo que pienso, estando justo enfrente Yo no juego a ser querido, pero busco algo bien Un día estar en ceros y el siguiente estar al cien Pasa el tiempo y no se que mas hacer Intenté jugar con fuego y en el hecho me quemé Ahora que lo pienso soy realmente un idiota Por no pensar las cosas y actuar en el momento Admito he perdido y quizás no vuelvas mas De volver saber de ti, de ti dependeras Solo quiero que sepas, que mio fue el error Enamorarme perdidamente y aferrarme al dolor El tiempo en silencio es lo peor de todo esto El no saber de ti, me mato al momento El saber que yo si quise continuar la relación Y ahora solo queda vivir en confusión La verdad es que si, perdí mas y gané Admito que en el ruedo, entré y la cagué Para ti seré lo peor y no cambiaré tu idea Si merezco tu desprecio, entonces que así sea Distintos ideales, pero a mi no me importó Le dije tantas veces, seguro no escuchó Y ahora estoy aquí, lamentando lo ocurrido Imaginando un mundo como mujer y marido Distintos ideales, pero a mi no me importó Le dije tantas veces, seguro no escuchó Y ahora estoy aquí, lamentando lo ocurrido Imaginando un mundo como mujer y marido Sigo rezando cada día que estés bien En mi caso no importa, me encontraré mejor Tú sigue brillando, que tu llama no se apague Yo seguiré enfocado en remediar este error Cegado y confundido lo que un día pudo ser Con temor a equivocarme de no volverte a ver Si un día escuchas esto, el poco tiempo fue precioso Le dices en el clavo a un ser maravilloso Si decides volver y perdonarme este error Será primer y último error entre los dos No volveré a fallar, solo me queda mi palabra Porque cada día que pasa el dolor en mi taladra Me despido brevemente con esta hermosa letra Soy un simple artista que no llega a ser poeta Expirando mi pecado de la mejor manera No importa el resultado, incluso aunque muera Distintos ideales, pero a mí no me importó Le dije tantas veces, seguro no escuchó Y ahora estoy aquí, lamentando lo ocurrido Imaginando un mundo como mujer y marido Distintos ideales, pero a mí no me importó Le dije tantas veces, seguro no escuchó Y ahora estoy aquí, lamentando lo ocurrido Imaginando un mundo como mujer y marido Alguém Escrando un mundo como mujer y marido Claro no me importa